Los accidentes ocurren en cualquier momento. Esta es una frase que seguramente has escuchado varias veces, y es que incluso dentro del hogar, en el transporte público o dando un paso en bicicleta puede ocurrir una tragedia. Esto es Periódico Viral, bienvenidos al canal donde te enteras de lo último que sucede en el mundo de la farándula. Continúa el luto en el mundo de la moda. Después de que se supiera del fallecimiento en la pasarela del modelo Tails Cotta y del hallazgo del cuerpo sin vida de la modelo brasileña Carolina Vittencourt, ahora se suma la trágica pérdida de la modelo francesa Morgane Roland, mientras practicaba uno de sus deportes favoritos. Como ya dijimos, los accidentes pasan en un abrir y cerrar de ojos. Tal es el caso de Morgane Roland, quien era modelo y voluntaria francesa. Ella decidió disfrutar de su día libre, por lo que llamó a su amigo para dar una vuelta en la localidad francesa de Ville Chute. Ambos estaban circulando con sus bicicletas en un pequeño camino rural, y cuando Morgane trató de evitar un automóvil, terminó arrollado por un tractor. Los otros implicados en el choque, el conductor del tractor, su amigo que también iba en bicicleta y el conductor del vehículo estacionado, están ilesos, aunque muy conmocionados por lo sucedido. El terrible suceso se presentó la semana pasada en L'Ore-Francia, y de acuerdo con la información de medios locales, tras ser atropellada, inmediatamente la modelo fue trasladada al hospital más cercano para que recibiera atención. Aparentemente, un coche aparcado en los laterales la obligó a hacer un giro brusco. En ese momento apareció el tractor, no se percataron y la afectada fue la chica. Las heridas fueron tan graves que al llegar al hospital, Morgane fue declarada muerta. El conductor del vehículo no se percató de los jóvenes, motivo por el que no frenó a tiempo y terminó atropellando a la modelo. La joven era una entusiasta del ciclismo, y son varias las fotografías que se pueden encontrar dentro de su cuenta de Instagram practicando dicha afición. Sylvie Tellier, directora nacional de la organización Miss Francia, dedicó un emotivo mensaje a través de su Instagram. Cuando el destino roba la vida de una joven de 22 años, la tragedia solo nos puede sacudir. Que tengas un buen viaje a la tierra de Los Ángeles, hermosa Morgane. Asimismo, envió condolencias a los padres y dio su más sentido pésame al prometido de la chica. Por su parte, usuarios de redes sociales quedaron conmocionados con la noticia y expresaron sus pensamientos diciendo No puedo creer que se haya ido siendo tan joven. A veces la vida es cruel. Imagino el dolor por el que deben de estar pasando sus padres. Nunca nadie espera que la muerte llegue de manera prematura. Solo Dios sabe lo que hace. Morgane Roland fue subcampeona del concurso Miss Loire 2017. En ese mismo año, intentó clasificar para el certamen Miss Francia. Hasta el momento, los padres de la víctima no han emitido alguna declaración. Dale like a este video y déjanos en los comentarios un emoji color negro para conmemorar a la modelo. No olvides suscribirte porque subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias. 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 Gracias.